Ayer se estrenó a nivel mundial incluyendo México y Saltillo el spin-off o historia alterna de la serie de películas de La Gran Estafa, dirigidas por Steven Soderbergh la primera década del siglo XXI, como respuesta a los tiempos que se viven de neofeminismo sobre todo en la meca del cine con situaciones de... acoso sexual de figuras como Harvey Weinstein, Woody Allen y otros más este nuevo capítulo de la serie titulada apropiadamente en español, Las Estafadoras, en inglés, Oceans 8, la protagoniza un elenco prioritariamente femenino encabezado por tres ganadoras del Oscar como Sandra Bullock, Cate Blanchett y Al Hathaway, entre otras más. Pero mientras que en el cine puede verse esta película palomera y propia para la temporada veraniega, como complemento de la edición número 64 de la Muestra Internacional de Cine que se encuentra también en su segunda y última semana de exhibiciones en nuestra ciudad, la plataforma Cinepolis Clips tiene disponible desde la... Semana pasada una poco conocida película protagonizada solo por la actriz dos veces ganadora del Oscar y reciente presidenta del jurado de Cance Cate Blanchett, donde al interpretar cuando menos a ocho personajes pero ella misma de entrada la hace muy atractiva y todavía más al ser testigos del producto total. El filme en cuestión se titula, Manifiesto, data del 2015 y como su nombre lo indica es una especie de homenaje al memorable Manifiesto de Dogma que en el año de 1995, en ocasión del centenario del surgimiento del cine como arte popular, cineastas daneses y transgresores como Lars, Fontrager y Thomas Winterberg, entre otros, elaboraron en decálogo de reglas que pretendían regresar al cine al estado purista en el cual surgió como retrato de una realidad que según ellos precisamente la artificialidad y comercialismo de Hollywood habían llevado a viciarse y perder esa esencia original. Dicho lo anterior, Manifiesto, escrita y dirigida por el cineasta Julian Rosefeldt nos presenta a Cate Blanchett en una serie de viñetas donde interpreta a diferentes personajes entre los que se cuentan un indigente, una reportera de televisión, una madre de familia, una maestra de ballet alemana y otras más que dependiendo del contexto que las rodea lanzan una disertación sobre él. Por todo lo antes expuesto, Manifiesto, no es para nada. Una película para todos los gustos, pero por lo mismo es que haciendo referencia a los públicos que han estado degustando con mayor continuidad, películas como las que se han estado exhibiendo en la muestra internacional de cine, esta es una película que de seguro no le será ajena después de rentarla o comprarla por la plataforma mencionada y sobre todo se corrobora el por qué la actriz de origen australiano, Cate Blanchett se ganó a pulso el lugar de presidenta del jurado de este año en Cannes e indiscutiblemente el de ser una de las mejores actrices de su generación. Comentarios a